Con el Pacheco Dante Y el Leo Calip Seguimos retumbando las bocinas En poca de todos estamos Me vale madre Vamos para arriba Con mis rimas Yo soy inmortal Como la esponja en medio del mar Puedo respirar Así que cabrones de mi Tan fácil no se van a librar Con este video otra vez Me la van a pelar Toda la plata voy a ganar No estoy para darte un consejo Porque apenas yo estoy viviendo Como la punta de mi toque estoy ardiendo Cada vez estoy subiendo La marihuana con exceso Si tu quieres mi hija Ven te hago el sexo Vas a disfrutar ese momento Yo no miento Soy honesto Yo se que te siente empezar desde abajo Cuando estas en esa posición Y quien te ladre Ahora todos esos perros se me acercan Tienen hambre Tienen hambre Pero que se vayan a la verga Tengo el estilo que quieres Tengo a tu novia metida en mi face Tengo el flow que nadie ok Todos son fachos aquí en mi face Cortas, largas Controlo cualquier calibre Putas, drogas Las consumo a diario simple El juego que jugamos Si lo juegas tú te quemas Desde el lado con la policía Metido ese problema Mamá que mi madre matarte Que caiga en la mierda Si no hay dinero Te juro que corto cabeza Hace tiempo estoy muerto No tengo corazón Humo prendo foco Y no es muerto el perico Estamos por encima De cualquier cabalón Danilo sonando En las esquinas del barrio Todo el mundo dice Que estoy loco Que Jorge tanto tatuaje Y de loco rojo A decir verdad perro Estoy tan loco Desde los catorce Con la gente en los robos Ellos tienen arros Pero no dispararán Ellos tienen putas Que me lo van a mamar Sabe más del diablo Por viejo dice mamá Y yo soy el diablo A todos los voy a matar Las narcas de esa perra Ya apetece Las mataré como Jackson En viernes 13 Que viva la droga Y la gente que lo mueve Bendito mi mutuo Atres donado por la muerte Así es carnal Ya duerme el avión Saco el toque y la canala Pa' forjar el blunt Rolando pa' la derecha Prende mesa Si tú quieres Pedro con la puerta Yo te vuelo la cabeza Con tu vieja y varias morras Aquí yo sigo la fiesta Así que ya disfruta Pasa la pinche mota Ya ando bien drogado Fuck you bro Roaste a un lado No me chingues Que ando acelerado Psycho firme Para de la cero Miedo puro De la hierba buena Con el diablo Ya colaborando Esto se oye bien maníaco En la verdad Te me sientes Para detonarte No me cuesta Yeah Para detonarte No me cuesta Yo, 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 yo En el JS Studio Yo, yo lo universito Yo, yo, yo